Hola a todos, acá Nicolás Palacios estoy con Miguel, Miguel acá les muestro una imagen Hoy día vamos a hablar de algo súper interesante, vamos a hablar de cómo invertir Pero no importa donde estés, desde cualquier lugar del mundo, comisiones extremadamente bajas También los problemas, ¿quiénes tienen hartos problemas para invertir? Mis colegas los venezolanos que también les cuesta mucho invertir desde Latinoamérica Así que aquí vamos a estar hablando muchos temas que les puede ser útil Exacto, y el resto del mundo que no tiene aplicaciones como que racional, que no sé No, acá vamos a hablar una que les sirva todo y muchas cosas más interesantes Porque Miguel, que está acá y no, ahí pueden ver su Instagram Es de los pocos influencers financieros que es realmente un asesor acreditado De hecho partamos al tiro, por eso Miguel, antes de contarnos quién eres Cuéntanos qué significa esto de ser un asesor acreditado Bueno Nicolás, antes que nada, gracias a ti y gracias a todos los que están aquí escuchándonos Ser un asesor acreditado es tener un certificado, una constancia de alguien que vela Porque los conocimientos que tú tienes son suficientes para poder prestar asesoría En este caso, en el nivel que tenemos nosotros como inversionista o como asesor financiero Existen muchas categorías aquí en Chile que te permiten obtener esa acreditación Como ejecutivo, como director de empresas también Pero bueno, en mi caso estamos como acreditados en la categoría asesor financiero ¿Y cómo llegaste a eso onda? ¿Por qué te acreditaste? Vale, porque lo primero que quería hacer Cuando partimos con todo este proyecto de educación financiera Empezamos a entender que las personas generalmente necesitan una cercanía Necesitan estar más en contacto con la persona que los va a ayudar Más allá de que están los cursos, están los grupos y está todo El contenido gratuito que nosotros podemos suministrar Pero también muchas veces las personas necesitan estar contigo allí uno Y para hacer eso de forma responsable también la decisión que tomé fue decir Ok, bueno, si voy a hacer este trabajo Por lo menos voy a buscar una acreditación que les dé tranquilidad a las personas Con las que me siento a conversar Para, digamos, tener un aval que alguien que diga efectivamente Y que esté acreditado O sea, para hacer este acompañamiento de la mano Donde puede realmente guiar a la persona y ayudarla financieramente En realidad se exige estar acreditado y por eso ahí llegaste a acreditarte Pero entonces ahora cuéntanos un poco de ti, tu historia ¿Quién es Miguel? ¿Y por qué te interesó incluso? O sea, inicialmente ¿Por qué querías ayudar a la gente relacionada a las finanzas e inversiones? ¿Cuál fue tu pasado que te llevó a esto? Bueno, Nico, lo primero es que a mí me pasó algo muy curioso A mí me pasó de repente hace unos 5 o 6 años atrás Que yo decía, bueno, yo necesito invertir No sé por qué, pero invertía en fondos mutuos Entonces yo iba a un asado y decía, sí, soy genial Porque estoy invirtiendo y soy súper bueno porque estoy invirtiendo Entonces en la práctica, después de un cierto tiempo me di cuenta Bueno, y después me fui encontrando con ciertos mentores Ciertas personas que también fueron influenciando en mi vida Y en esta toma de decisiones financieras Me di cuenta que en realidad, digamos, estaba haciendo algo que no debía Porque estaba haciendo inversiones sin un propósito, sin una meta Sin ninguna claridad Pagándole a los administradores Pagándole a los administradores por montones Utilizando instrumentos que no eran los más eficientes Para lo que se suponía que quería lograr Que era tener más plata por tener más plata O dinero Entonces en ese momento me di cuenta que La estaba cagando En buen chileno no, yo no sé si no En buen chileno Pero entonces, así que en ese momento dije Ok, a pesar de que yo quiero hacer algo Tengo que hacerlo de otra forma Y ahí empecé a educarme Empecé a conocer a otras personas Empecé a entrar a grupos Empecé a estudiar todo esto Empecé a entenderlo Que esto, entre otras cosas, se combinó Con mi vida corporativa Porque además de hacer todo esto Tengo una vida corporativa como ingeniero De profesión Entonces empezaron a combinarse Algunas situaciones que dijeron O detonaron en mí Esa chispa De la educación financiera De ayudar a otras personas Porque también me empecé a dar cuenta Que a mí alrededor Habían personas que estaban tomando decisiones Que a mi juicio no eran las más correctas Entonces decidí, digamos Con un gran amigo Fundar este proyecto Ruta Inversión Donde entregamos cursos Y asesoría a las personas Para poder entonces Hablar un poco de manera más cercana Con las personas sobre los temas de inversión A ver, acá estamos en la página Ruta e Inversión A eso es a lo que se refiere Ahí obviamente pueden investigarla Para pegarle una mirada ¿Y cómo te ha ido a grandes rasgos? ¿Qué nos puedes decir de este emprendimiento financiero? Bueno, a ver Todo empezó por un blog Dijimos, ok ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Empecemos a escribir Y empezamos a escribir artículos Uno tras otro Uno tras otro Y de esta manera empezamos a notar Esto es como un imán ¿No? Donde empiezas a hablar de un tema Y empiezan a aparecer personas Que conectan contigo Personas que hablan lo mismo que tú Personas que tienen este mismo propósito Nosotros decidimos entonces Empezar a construir una escalera a valor Y esta primera escalera Y esta primera escalera Que construimos en su momento Era partir con cursos Para poder llegar a más personas De forma masiva En esta ocasión Hicimos los cursos en vivo Y luego de eso Viene la asesoría ya más personalizada Y el último escalón Que lo partimos ya este año Es una asesoría más Orientada a las empresas Para poder, digamos Evaluar las condiciones De valorizar sus empresas Y eso es lo que estamos haciendo ahora Poco a poco Hemos ido construyendo eso Sin perder Sin perder el contenido Digamos, gratuito Que es estos artículos Que también tenemos en nuestro blog Y nuestro canal de YouTube Donde también generamos Muestro contenido Como dato Todo esto del contenido Vanpresa Es una tremenda oportunidad De aparecerle servicios Y se puede hacer literalmente En cualquier industria Hoy día hablábamos Tengo una mentoría One on one De alguien, no sé Que le gustaría hacer algo En los videojuegos Tú podías hacerle dinámica De team building Relacionado a los videojuegos Puedes enseñarle gamification Para vender más Y tener un sistema De rewardings De empresas Entonces Como que Todas las cosas que uno hace Uno también puede No solo a nivel de consumidor Hacer a nivel de empresa Y ahí donde hay harta look Puede ser súper interesante Entonces para que también Nunca esté encerrado A esa posibilidad De una tremenda posibilidad También puede ganar Sus luquillas Así es Entonces está en eso Pero hoy Todavía estás trabajando Tienes una empresa En la cual eres empleado Y este emprendimiento Que estás haciendo simultáneo Exactamente ¿Cuándo renuncias? No, todavía Todavía eso está En el mediano plazo Por ahora Yo creo que Bueno, tomando un poco También inspiración De los niveles De productividad Del Nico Pues maximizar El uso del tiempo Todos tenemos Las mismas 24 horas Y eso es lo que hacemos Entonces yo tengo No, todos la usamos igual No, todos la usamos igual Exactamente Entonces yo tengo Mi bloque de tiempo Destinado a esta vía corporativa Y mis bloques de tiempo Que están destinados A mi familia Y mis bloques de tiempo Que están destinados A este proyecto Y que todo combinado Efectivamente He demostrado En los últimos dos años Acabar me cuenta Algo súper importante Y es bueno Que al tiro de Rebemos Ese mito La gente a veces cree Que para que alguien Te ayude financieramente Tiene que ser millonario Eso es falso Totalmente falso Querí profundizar Porque en verdad A mí me llama la atención A veces me dicen Oye, ¿dónde está tu Ferrari? Sí, sí, sí Y ni siquiera tu Ferrari Muchas veces nos han preguntado Oye, ¿tú tienes auto? Bueno, yo tengo un auto Desde hace poco De hecho no es mío Es un leasing Y eso es tema Para otra conversación Porque analicé Desde nuestro hogar Correspondía Tomar esa decisión Pero en la práctica Sí, existe ese mito De que Oye, no Tengo que tener La corbata La chaqueta Y estar en una oficina Súper grande Para poder atenderte Y la verdad Es que ya Todos esos son mitos Hace cinco años atrás Para poder invertir Básicamente tenías Que tener una mega cuenta Ir a un banco O a un gran corredor de bolsa Y tener un gran capital Y eso se acabó Y por lo tanto Yo creo que también Eso de la corbata La chaqueta Eso también está Digamos por extinguirse Pero todavía Hay ciertos grupos de capital Que necesitan Tener ese nivel De confort Y otros que no tanto Y eso es lo que hacemos nosotros Y también está el tema De que ya Tú tienes la educación Para asesorar Pero por ejemplo No llevas ahí Tanto un año en esto Tanto años invirtiendo No he tenido Suficientes años Para la magia El interés compuesto Para llegar a esa situación actual Pero puede haber gente Que en términos de dinero Esté mucho más adelantado que tú No en términos de conocimiento Y efectivamente tú No teniendo el Ferrari Los puedes asesorar Para trabajar Por tener esa libertad financiera Por ejemplo De hecho nos ha sucedido En personas que vienen Con gran capital Y han tenido la confianza En nosotros Para poder construir Sus propios portafolios Para poder analizar Sus finanzas Y hemos demostrado Que los resultados Se pueden lograr No importa la cantidad De dinero que tengas Ya poco Sea mucho Evidentemente Todo va a depender De lo que quieras lograr Y ese patrimonio Que quieres construir Tú has posible Perfecto A ver Démonos un par de tips De inversión A ver Onda Tres tips de inversión Que le puedes decir A la gente Y ojo Da lo mismo que tú Ya has visto mi canal Ya has visto mi contenido Onda Los que a ti Te funcionan más Y son tu estilo A ver Mira yo creo que Uno de los principales tips A ti que nos estás escuchando Tiene que ver con los costos Y comisiones Que tú vas a incurrir Para hacer una inversión No es lo mismo Invertir en un fondo mutuo Que invierte en Empresas de Estados Unidos Que lo puedes hacer Cualquier digamos Banco de Latinoamérica Que probablemente tengan O un corredor de bolsa En Latinoamérica Que gestionen este tipo de fondos A utilizar un fondo Cotizado en bolsa Un ETF En Estados Unidos Que las comisiones Pueden ser algo así Como 0,03% Entonces Aunque tú no te des cuenta Ese fondo mutuo En el que tú pagas Una comisión de un 1% Y tú lo comparas Con otro fondo Cotizado en bolsa Un ETF Que hace lo mismo Pero que la comisión Es 0,0 algo O 0,3 0,6 La verdad es que La eficiencia De ese instrumento Es muchísimo mayor Si en 20 años Te quita como un 40% De la brutalidad Te quita muchísimo dinero Entonces Eso Yo te diría Ojo con eso Porque No es como Voy a elegir El primer fondo mutuo Que se me atravese Hay que analizar Cuáles son los costos Y las comisiones Y las comisiones Que estarán detrás Detrás de esto Porque no solo Y como regla general Yo te diría Ningún fondo mutuo Probablemente Tengas un ETF O tú vas a replicar Comprando la acción específica Va a llegar a un costo Mucho más bajo Exactamente Y además Hay costos que probablemente No sean tan evidentes Como por ejemplo Hay fondos mutuos O fondos de inversión Que ya es otro tema Que te exigen Una cuota de salida Entonces Si te sales del fondo Antes del tiempo pactado Además te cobro Entonces Evidentemente Ahí entra Todo un análisis Que hay que hacer De para qué estás invirtiendo Por qué estás invirtiendo En cuánto tiempo Lo quieres lograr Pero si me preguntas Un tip Ahora mismo Así como en frío Costos y comisiones Súper importante A la hora de invertir Perfecto Tenemos el primer tip Ya saben Es el número 2 El número 2 Si estás en Latinoamérica Es muy importante Que elijas bien Los instrumentos Que vas a estar utilizando Sobre todo ¿Por qué? Porque estando en Latinoamérica Más allá de la economía De la economía digital Que se ha estado generando Donde uno puede monetizar En moneda dura Es decir En dólar y tal Principalmente nosotros Y tú que nos estás escuchando Seguramente Tus ingresos estén En moneda local ¿Ok? CLP Colombiano Peruano Mexicano Da lo mismo Tu país Recibe tu sueldo Entonces A la hora de elegir Ese instrumento de inversión Tienes que ser Buscar la mayor eficiencia posible En términos de las tasas de cambio Que vas a estar utilizando Si vas a utilizar Un corredor de bolsa local Donde tú vas a invertir No sé 500 dólares mensuales Entonces tienes que evaluar Si efectivamente Lo que te conviene Es mantener tus inversiones Afuera Mantener tus inversiones En el corredor de bolsa local Porque en la práctica Ese tipo de cambio Entre tu moneda local Y el dólar O cualquier otro tipo de moneda Que vayas a utilizar Puede también generar Un impacto muy muy elevado En tus inversiones Y efectivamente No ser tan rentables Como tú Un caso extremo No relacionado Pero es de la temática La tarjeta de crédito A veces hay una diferencia De 10, 15, 20 pesos de spread Por ejemplo Que es mucho más Que lo que tú O sea Tú invirtiendo Tendrías una mucho mejor tasa O invirtiendo en ciertos lugares Tendrías una diferencia De 1 o 2 pesos O incluso a veces de cero De que no te cobran Esta comisión escondida Que es de tipo de cambio Para poder Transar Desde tu peso chileno Por ejemplo A dólares Entonces es súper importante Que se fijen en eso Por eso de hecho a mí Bueno Hay gente que no le gusta Hablar con marcas De marcas Pero a mí me da lo mismo Yo no lo he analizado ahora Pero antes cuando analicé Que Fintual sacó El tema de las acciones Creo que no tenían comisiones Pero el tipo de cambio Era mucho más Hardcore Te pegaba mucho más Que racional Le decía a la gente Bueno Todavía En ese momento No lo he vuelto a analizar Te conviene racional Entonces Son ese tipo de cosas Las que efectivamente Está hablando De que hay que fijarse Para tomar una decisión De donde es el mejor lugar Para invertir Que de hecho Después vamos a hablar un poco de eso Después de los tercer tips Porque lo dijimos al principio Vamos a hablar de una plataforma De inversión Que ocupa harto Y como dato Fue también la primera Que yo ocupé Y es donde más tengo plata La mayor cantidad De mi patrimonio Está en esa plataforma Que no lo voy a decir todavía Vamos al tip número 3 Aquí descubriendo secretos de Nico Oye Tercer tip Te diría Que Definas bien Qué es lo que quieres lograr Porque Que no te pase Lo que me pasó a mí Que yo decía Estoy en un asado O una parrilla Con unos amigos Y me iba al rincón Yo hablaba de las inversiones Pero la estaba cagando Porque en la práctica Esas eran inversiones Que no eran No tenían ningún objetivo No tenían ninguna meta Era decir Era por aparentar Ok Hasta que hice ese click Y ese cambio de mentalidad Me permitió entonces Decir ok ¿Sabes qué? Incluso Retiré parte de esos fondos mutuos A pérdida A pesar de todas las comisiones Que me cobraban Los retiré Porque digamos Tomé la decisión De que eso no era Lo que me convenía No era lo que yo debía hacer Para la meta Entonces Tercer tip Establece bien Esa meta que quieres lograr Porque no es lo mismo Invertir para comprarte una casa Dentro de 3 2 años O invertir para retirarte A los 45 30 años 20 años más 10 o 15 Pero es muy diferente Es muy muy diferente Entonces Establece bien Para qué lo quieres hacer Incluso puedes establecer Mecanismos O utilizar instrumentos distintos Portafolios distintos Para cada uno De los objetivos Por ejemplo La gente que me dice Que quiere invertir en cripto Y les digo En verdad Si es que vas a invertir Menos de 4 4 años y medio No te lo recomiendo Porque tienes ciclos De 4 años relacionados Al halving Algo técnico Relacionado a la minería Y mucha gente me dice Escriptoría es una estafa Si yo compré Y vendí Y perdí plata ¿La tuviste más de 5 años? No Toda persona que ha tenido Un bitcoin Más de 5 años Ha ganado plata Ahora Rendimientos del pasado No aseguran rendimientos del futuro No quiere decir De que 5 años más Vaya a subir Pero al menos La historia nos suele decir eso Ya Tenemos los 3 tips Hablemos de esta Super duper Truper Plataforma Que obviamente Vamos a tener un link Y vamos a ver Si pillamos beneficios Y si no va a poner el tuyo Así que Ahí pondremos algo Y veremos que pasa Bueno Aquí vamos a hablar entonces De Interactive Brokers Ok Desde Latinoamérica En casi todos los países De Latinoamérica Puedes empezar a invertir Desde comisiones Como un dólar Por cada compra Que hagas independiente del monto Lo cual ya te abre Un poco las posibilidades Respecto del primer tip Que les comentaba De los costos y comisiones Entonces Interactive Brokers Es una plataforma internacional Que está regulada En los principales mercados Del mundo Te estoy hablando Europa Te estoy hablando De Estados Unidos Te estoy hablando De Reino Unido Etcétera Etcétera Entonces Muy importante Que a la hora de elegir Ese corredor de bolsa Evalúes estos costos Cuando hablamos Interactive Brokers Estamos hablando De probablemente El corredor de bolsa Más grande A nivel mundial Y lo mejor de todo Es que Desde Latinoamérica Puedes abrir una cuenta De forma digital Remota No necesitas Tener Presencia física En alguno de los países Donde esté Esta plataforma Sino que simplemente Tú Desde tu Computador Puedes abrir una cuenta Evidentemente Te van a solicitar Tu documento de identidad Constancia Del lugar Donde vives Digamos Una constancia de residencia Pero esos son trámites Que se pueden lograr Fácilmente Entonces Interactive Brokers Se convierte En una de las plataformas Más importantes A nivel mundial Porque no solo eso Nico Permite acceder A cualquier cantidad Están todos los instrumentos Están todos los instrumentos Impresionante Criptomonedas Ah eso es allá Evidentemente A mí lo que Pero es la cripto real No si es la cripto real Pero Hay un gran pero Es que Efectivamente No todos pueden acceder A ese mercado ¿Por qué? Porque Interactive Brokers Yo lo digo así como Es tan responsable Que te hace test La celular regulación del país No y además te hace Y te evalúa No todos pueden acceder Entonces te hacen No te hacen un test Ni siquiera es como El perfil El típico perfil de inversión Sino que te hacen prueba Es una prueba Que tú tienes que optar Para poder acceder a ese mercado Incluso Para Mercados un poco más complejos Como el mercado de futuro Opciones Etcétera Ellos también te hacen una prueba En la que evalúan Que realmente tú seas capaz De operar en esos mercados Entonces eso es súper bueno Y además te deja Entrar a todas las acciones No solo en el mercado De Estados Unidos Sino a nivel mundial En gran parte de los países Por los mínimos costos Tienen una billetera Multimoneda Puedes tener No sé Franco suizo Te prestan crédito también Entiendo que sí Tienes la cuenta margen Con la que te dan Un cierto porcentaje Hay veces que he comprado Me he pasado sin darme cuenta Y te pasa Y le das lo mismo Y curiosamente No, no Te pone un interés Inexistente Es una locura Como dato Yo tengo el curso Libertad Financiera Que es el best seller De los cursos que tengo Y les enseño a la gente Interactive Broker Tengo un tutorial Dura harto No me acuerdo cuánto dura Pero yo lo hice a través de Vector Capital Y eso me cobraba Y por eso tampoco me gustaba Dante No lo solía recomendar Hasta ahora Que me hizo cambiar de opinión Porque aun cuando era barato No, no es tan barato Porque era 0.24 dólares por acción Ok Pero es por acción Ok Tú dijiste un dólar Sin importar cuánto Exacto Dijiste un dólar por cada compra Y a la vez también El mínimo era 10 dólares Y aparte el mínimo de fondeo Para abrir la cuenta Eran 20.000 No, no, no Ya eso pasó a la historia Eso definitivamente Exacto De hecho yo cuando abrí la cuenta Hace 3 años Si no me equivoco Me cobraron 15 dólares Nada Un regalo Nada Si después fondearon Esta plataforma No le sirva a la gente Que quiere promediar Que va a comprar Montos muy chicos No, efectivamente no Porque hay todos los días Una acción de 5 dólares Y te cobran un dólar Es carísimo Pero eso es una vela Perfecto Para construir un portafolio De largo plazo Donde tú vas a tener Un gran aporte Y yo creo que es lo mejor Y hay otra cosa Importantísima Nico Que esto yo creo Que tiene un par de meses No olvides Pero dale Wise transfer Eso mismo Tienes que decir Ya no te envíen Bien dinero Pero que no se nos puede pasar Cómo fundeamos la cuenta Internacionalmente En interactividad Fíjate Hay distintas maneras Y ahora en este mundo digital Es muchísimo más fácil Hoy yo en un día Puedo fundear mi cuenta Desde Chile Hasta Estados Unidos Y la tasa La tasa te la da Simplemente el primer Tipo de cambio Que tú usas Para pasar de tu moneda local A la moneda dólar En este caso Yo lo hago A través de Global 66 Que tiene una tasa De cambio Relativamente elevada Pero que se compensa Si tú la ves con el mercado ¿De Global mandas a Wise? Desde Global mandó a Wise Y ahora Wise Y Interactive Broker Se aliaron Y tienen las billeteras fusionadas Entonces tú cuando Mandas tu dinero a Wise Te aparece automáticamente Te aparece O sea Tienes que hacer un click Para poder pasar Tu balance de Wise A tu billetera De Interactive Broker Una vez que ya las tienes asociadas Entonces es maravilloso Porque tú puedes Yo no sé A las 7 de la mañana Hacer tu transferencia De Global 66 A Wise Al mediodía Tienes tu dinero en Wise Y en 10 minutos después Pasas de Wise A Interactive Broker Y tienes el fondeo de tu cuenta Es decir Yo pegadísimo internet Pero te quería mostrar Yo también tengo un video De Global 66 Si es que no saben usarlo También tengo un link de referido Que les da beneficio a ustedes Pero es súper Está buenísimo O sea Ahí está empezando a cargar No sé qué le pasa a mi internet Que tengo 1 giga Y ahí está Y ya está buenísimo Y ya saben Así que Global a Wise Wise aparece la lletera Automáticamente el saldo En Interactive Algo nuevo Y de ahí pueden comprar Y vender acciones Exactamente Y esta es una de las formas Yo he explorado varias Y esta es la forma más económica Porque también evidentemente Directamente desde tu banco local Puedes pedir que te transfieran A tu cuenta En Interactive Broker Eso sí Siempre las cuentas Tienen que ser a nombre De la misma persona Global ¿Qué tanto no me acuerdo? ¿Qué tanto te pegaba Con el tipo de cambio? Mira El tipo de cambio es bajo Pero ellos tienen una comisión De cambio ¿Ok? Y esa comisión de cambio Finalmente Es lo que hace Que en el fondo El tipo de cambio Resultado Es igual Relativamente alto El tipo de cambio Ya Entonces en la práctica Claro No es que puedes estar Mandando 10 mil pesos Todos los meses Porque esto no tiene Ningún sentido No a todos los chilenos Le comprendría O sea Digo chilenos Porque hay personas Que nos dicen Otra opción como racional Pero existiendo racional Con el plan pro Igual les puede salir A cuenta varios Porque ahí también Depende un poco El patrimonio La estrategia de inversión Si es que hay que comprar Todos los días Si es que hay que mandar Semanal, mensual Si es que hay que invertir De a 100 dólares De a 1000 o de a 10 mil Como que Vende un poco eso Para que tú analices Ojo La plataforma también Las finanzas son personales Por algo Y la plataforma También depende de la persona Y la plataforma Tienes que ver un montón De otras cosas Pero sobre todo Eso que dice Nico Entender bien Para qué lo vas a hacer Y cada cuánto Vas a estar aportando A ese portafolio Que vas a construir O a los portafolios Que vas a construir Dependiendo del tipo De meta que quieras hacer Entonces en definitiva Creemos que Interactive Broker Es una muy buena Digamos Plataforma Para poder invertir Es relativamente Económica Y lo otro Nico Cuando quieres enviar Dinero desde Tu cuenta Interactive Broker Y traerla de vuelta Es igual de rápido Es por la misma vía Lo haces por WISE Te llega Global 66 Y Global 66 Es súper fácil Pasarlo a tu banco local Pero probablemente Yo tengo entendido Y algo que me gusta Interactive Porque cuando estaba Complicado el tema chileno Que el estallido social Y como yo tengo Gran parte de mi patrimonio Interactive Tú desde Interactive También lo puedes mandar A cualquier banco De cualquier lugar del mundo No solamente de tu país Después yo me quiero ir a cambiar A Estados Unidos Y quisiera por alguna razón Liquidar mis inversiones O liquidarlas Y mandarlas a mi banco Siempre que esté tu nombre La cuenta Y si no estuviese tu nombre Tienes que hacer Unos pasos adicionales Porque tienes que explicarle Por qué tú estás haciendo eso Ahora los cambios de posición Es decir Yo tengo la acción de Apple Esa acción de Apple Es tuya y de nadie más Si tú quisieras pasarse O traspasársela a alguien más Pues probablemente Vas a tener que vender Y te van a llegar Millones de correos A ti te llegan Millones de todo Como para votar Y todas estas cosas Mira voy a googlear Y BQR En mi Instagram O sea mi Instagram En mi mail Y te van a llegar mails Todo el rato Que cambios de los analistas Cuando las cosas Para votar La meeting anual Mira me voy a llevar Una de Roblox Y no me quedo así Roblox Tengo que ir a votar Ejercer mi derecho Como accionista De Roblox De Tesla En verdad solamente He votado por Tesla No he votado por nadie más Yo he votado Por la toma de decisiones En Apple Que igual Es mi principal Nuestra principal Posición Cuando hablo de nuestra Porque es un portafolio Del hogar Para largo plazo Así con mi esposa Es una grande Que la va a romper Siempre ¿Dónde te pueden seguir Miguel? Si quieren profundizar Con tu contenido Tus cursos Tu enseñanza Bueno ahí en nuestra página web Productainversion.com Van a conseguir un poco Lo que hacemos nosotros Quienes somos Y también a través De nuestras redes sociales Bueno Mi Instagram personal Arroba Miguel Medrano Barrueta Un poco largo Me han recomendado A cortarlo Pero siempre Pienso un poco En mi mamá Y me cuesta Un poco desligar Te iba a recomendar Cambiar De hecho Mi mamá casi me mata Por esto Por último Le he puesto la B Y tienes razón Pero Son discusiones Que he tenido con mi madre Pero la verdad La verdad Que hay que favorecer Crecer Igual dejará en alto Su nombre Y su apellido Y su resendencia Así que Estoy trabajando en ello Y también Nuestro Instagram Arroba Ruta Inversión Nos van a conseguir También información De qué es lo que estamos haciendo También tenemos Nuestro canal de YouTube Que lo partimos Hace 4 o 5 meses Noviembre del año pasado Octubre A potenciarlo A través de entrevistas Te vi con Pati Y morir hace poco Sí Estuve con Sergio Tricio Un crack Estuvimos ahí conversando Sobre Precisamente un poco Sobre estos mismos temas Relacionados Así que nada Súper encantado Y vienen más cosas También tenemos entrevistas Hoy tenemos otras Vamos a tener varias Durante estos próximos días Así que Nada La invitación es que nos sigan allí Estén ahí atentos Que tomen decisiones financieras De manera Racionales No sé No desesperados Ahora no nos gusta decir esa frase Porque existe racional Es terrible Porque me dicen Hazlo de forma racional Y se puta Que te esté haciendo publicidad racional Pero bueno Lo he dicho a varias veces también Así que nada La magia La magia de los nombres Exactamente Y bueno Saber usarlo Bueno ya saben Si quieren seguir aprendiendo Lo pueden seguir por todos lados ¿Algo más quería decir de interrumpir? No, no Nada más Nico Muchas gracias por la invitación Gracias a ustedes por habernos escuchado Ya saben Ahí estaremos en contacto Todo lo que necesiten Pueden escribirlo por interno Y seguimos con conversación Eso Acá la playlist Acá el video recomendado por YouTube Según su algoritmo de inteligencia artificial Suscríbete y dale a like Gracias Miguel Y nos vemos en el siguiente video Chau chau